Hola, ¿cómo estás? Estoy en este momento ensayando con la orquesta y la armónica de Lago Pueblo, en el cual estoy haciendo el preámbulo del concierto que vamos a tener en toda esta parte de la Patagonia. Pronto estaré en Roca para invitarlos el sábado 8 de abril, donde vamos a hacer un concierto muy parecido a este que va a sonar hoy acá dentro de esta conciera que estamos armando por toda la Patagonia, que es el encuentro Cuba-Patagonia 2017. Invitados son todos y bienvenidos a este gran espectáculo.